Con una millonaria inversión pública, el sur de Quintana Roo se ha convertido en el nuevo polo de desarrollo y crecimiento económico de la entidad, permitiéndole reactivar su economía después de la cancelación hace dos décadas del régimen de zona libre y aportándole otras alternativas de prosperidad y empleos formales diferentes a la burocracia. Además de las obras de dragado del Canal de Zaragoza, en las que se invertirán 400 millones de pesos, el gobierno de Carlos Joaquín ha invertido en los últimos tres años más de 1.500 millones en obras para ampliar y renovar la infraestructura urbana de Chetumal y Bacalar, principales destinos turísticos del sur. Además se destinarán 117 millones 775 mil pesos de inversión pública para la ampliación del edificio del aeropuerto de Chetumal, la construcción de una nueva torre de control y la sustitución de cableado en pista, rodaje y plataforma.